Soy el Dr. Noel Martínez, vamos a hablar hoy de vacaciones y las mascotas. En esta temporada donde probablemente ya está finalizando el año, por fin tu jefe te dio vacaciones, por fin vos te diste vacaciones en tu empresa, decís vos, ahora sí voy a disfrutar esta semanita con toda mi familia, recordando que parte de la familia son nuestra mascota, ¿qué hago yo? A algunos les encanta cerrar el año en San Juan del Sur, una parte muy linda de nuestro país Nicaragua, con fiestas y todo lo demás, pero yo he visto, yo he visto personas que andan con el chihuahua ahí, disfrutando de sus vacaciones y está bien, pero debemos de tomar algunas medidas para preservar la vida de nuestra mascota en estas vacaciones. Lo primero, por favor, actualiza la cartilla de tu mascota, o sea, vas a ir a la cartilla de tu mascota y ver si están las desparasitadas al día y todas sus vacunas puestas. Recordemos que cuando salimos ya fuera de nuestro departamento, fuera del país a donde vos quieras viajar, pues esto debe ir actualizado porque vamos a exponer las mascotas, virus, bacterias que están en el ambiente o en los lugares donde va y parásitos que están por ahí, entonces debe ir actualizada la cartilla de vacunación y desparasitación de tu mascota. Ojo con las pulgas y las garrapatas, están por todos lados, esto significa que ahí en la playa donde vos vas a ir o al país donde vas a visitar, al departamento donde vas a visitar, si te gusta la aventura de montaña, donde vaya, probablemente haya garrapatas. Ahora existen las pastillas que vos se las das y tu mascota queda protegida por tres meses contra pulgas y garrapatas. Actualiza eso también antes de irte de vacaciones con tu mascota. Recordá llevar la comida de tu mascota. Muchas veces alistamos nuestra maleta, nuestro traje de baño, nuestra cámara profesional y todo lo demás y se me olvida llevarle la comida a mi mascota. Esto es un grave error ya que el sistema digestivo de tu mascota está acostumbrado a comer una misma marca de alimento y si en el lugar donde vas no existe esa marca de alimento, entonces vas a provocar una indigestión en tu mascota y tus vacaciones se pueden convertir en una emergencia veterinaria. Entonces, lleva siempre la misma marca de comida que le das a tu mascota. Importante llevarle comedero y bebedero. Nosotros llevamos de todo y probablemente vamos a comer en algún restaurante, algún lugar donde un amigo, donde un familiar con la mascota debe dar su propia pana, su propio comedero y bebedero para que en el momento que tenga sed o tenga hambre, pues nosotros le podamos proporcionar su alimento necesario. Si tu mascota no está acostumbrada a socializar con otros perros, mucho cuidado. Donde vos puedas ir, pueden haber perros que son playeros, le llamo yo, que están en la playa y que deambulan por ahí y tu mascota se puede tornar agresivo con miedo y eso puede terminar en un pleito literal de perro. Un pleito de perro donde tu mascota puede salir muy lastimada y tu vacación se va a convertir en una emergencia veterinaria. Que te recomiendo que siempre lleves a tu mascota con un collar o un arnés para que no la andees y la soltes por ahí, sino que siempre vaya acompañado de un adulto y que vaya siempre con su correa y con su arnés. Por favor no se te ocurra darle la comida deliciosa que muchas veces compramos en la playa, que el pescado frito con tostone, con salsa, la tipitapa y arrocito. Entonces no, no se lo des, porque a pesar que al perro le puede atraer muchísimo el olor, las espinas o el mismo condimiento de la salsa puede hacer que tu mascota le dé alguna indigestión y tu vacación va a terminar en una emergencia veterinaria. Queremos que tus vacaciones las disfrutes junto con tu familia, pero siguiendo estas recomendaciones para que tu mascota se mantenga saludable. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita.